El Centro Emisoras Unidas en alianza con Ediciones Ramsés y Editorial Guaymuras en conmemoración al Bicentenario de Independencia Patria lanzan la campaña Un Libro para Vos con la que se pretende promover la intención, el objetivo es promover la lectura de libros hondureños y fomentar el amor a las letras y a nuestro país porque Vos me haces feliz Honduras Nuestra vida es como un libro lleno de aventuras amor declaro que mi amor por Centroamérica muere tu vida y fantasía Las calles, los barrios y los campos de nuestro país cuentan historias y en esos lugares nos encontramos y nos leemos todos como protagonistas de nuestra propia historia Un libro es para cultivarnos Un libro para viajar Un libro para conocer nuestra historia Un libro para soñar Un libro para vos Vos me haces feliz Honduras Celebremos juntos Nuestro Bicentenario de Independencia Un mensaje de Televicentro y Emisoras Unidas En alianza con Ediciones Ramsés y Editorial Guaymuras